Soy la feliz ganadora de este Kia Picanto que rifó Mercancentro con Dami y Ariel. Hace dos años me gané un televisor con Mercancentro y hoy estoy acá recibiendo mi segundo premio con un Kia Picanto. Me siento muy feliz, vuelvo y le repito, Mercancentro sí cumple. Muchas gracias nuevamente a Mercancentro por estos premios. ¡Chao!